Rosa, a mí como madre me encantan las legumbres, es un alimento que no puede faltar en mi dieta. Para un niño pequeño, ¿cuándo es el buen momento para introducirle las legumbres en la dieta? Sobre el final del primer año, a partir de los 10-11 meses. Las legumbres aportan sobre todo fibra, también llevan hidratos de carbono, proteínas vegetales que tienen menor valor biológico que las animales, por eso se complementan muy bien con el arroz. La fibra recomendada para un niño no es excesiva, aproximadamente 5 gramos al día. Piensa que un niño que al final del año pesa 9-10 kilos, con 50 gramos de fibra, es suficiente. Al principio las legumbres hay que darlas poquito a poco. Muchos las recomiendan sin piel para que sean menos flatulentas, pero si no dan mucha cantidad, no hace falta que sean sin piel. El problema de la legumbre, y el que se retrasa, es porque tienen alto contenido en nitratos. Y el niño, al igual que con algunas verduras verdes, como las espinacas y las acelgas, que también tienen mucho contenido en nitratos, no tiene mucha cantidad de enzimas que metabolice, o sea, que pase. El grado de acidez de su intestino, hasta que no tiene casi un año, no es suficiente para pasarlo de nitratos a nitritos. Eso puede tener un riesgo, que es que dentro de los glóbulos rojos llevamos una parte que es la que capta el hierro. Si no es posible que el hierro, como si llamamos férrico, pase a ferroso por esa oxigenación, el glóbulo rojo no coge el oxígeno y se puede provocar una enfermedad, que se habla del niño azul, el niño se pone como si le faltara oxígeno. Es porque aumenta la metahemoglobina, que es eso, la alteración del grupo S dentro del glóbulo rojo. Bueno, esto es un poco rollo, pero en resumidas cuentas sería que hasta que el niño no tiene madurez 11-12 meses, no debemos de usar eso, ni las verduras verdes, tipo acelgas o espinacas. Hablando del tema este, a mí me parece que las verduras, que es un alimento que empezamos a ofrecer a partir de los 6 meses, hay que tener muy en cuenta que para que conserven sus propiedades, las verduras hay que cocerlas poco, hay que cocerlas en recipientes muy cerrados, lo ideal es la olla a presión, cocerlas menos de 10 minutos. Y luego está la conservación de las verduras. Las verduras se deben de consumir recién hechas, o como mucho después de 12 horas a temperatura ambiente. Y si las guardamos en el frigorífico, no debemos de consumirlas más allá de dos días. Por lo tanto, si hacemos un puré de verduras con carne y tal, y hacemos cantidad para varios días, debemos de congelarlo inmediatamente, para que no pierdan las propiedades. Pues muchas gracias por tantos consejos, la verdad que no sabía que era tan trascendente el tipo de verdura que se daba, y no sabía que era tan trascendente el tipo de verduras. Y no sabía que era tan trascendente el tipo de verduras. Y no sabía que era tan trascendente el tipo de verduras. Y no sabía que era tan trascendente el tipo de verduras. Y no sabía que era tan trascendente el tipo de verduras. Gracias.